¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡El Grupo Raíces! Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida, nos amaríamos felices sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida, nos amaríamos felices sin escondernos de la gente. ¡Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte! Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti. ¡Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte! Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti. ¡Gracias! 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 Todos saben que tú eres amor ajeno y que yo soy tu amante. No me importa que hablen ni que me critiquen, te seguiré queriendo. Todos saben que tú eres amor ajeno y que yo soy tu amante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!